¡Vamos, Lady! ¡Perfecto, cariño! ¡Qué bueno! ¡Un besito! ¡Un besito a tu papi! ¡Qué bueno! ¿Qué pasa, Lady? ¡Qué guapa, Lady! ¡Qué guapa! ¡Oh! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Dí hola! ¡Dí hola a la cámara! ¡Dí hola! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Dí hola! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Lady! ¡Hola! ¡Bien! ¡Hola, cariño! ¡Hola, cariño! ¡Vamos! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, Lady! ¡Ahora más lejos! ¡Vale! ¡Más lejos! ¡Ahora hasta aquí! ¡Vamos, Lady! ¡Vamos, Lady! ¡Vamos! 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 ¡Lady! ¡Vamos! ¡Vamos, Lady! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Buena, mi niña! ¡Buena, mi niña! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Dí hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué niña bonita! ¡Qué bonita! ¡Da una patita! ¡La patita! ¡Saca! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Hola! ¡Hola, cariño! ¡Hola, cariño! ¡Ya verás cómo nos vamos a pasar tú y yo! ¡Vamos a pegarnos unos vuelos! ¡Unos vuelos! ¡Muuh! ¡Como, niño chico! ¡Ah! ¡Como, niño chico! ¡Hola, cariño! ¡Hola, cariño! ¡Hola, cariño!